¡Hola! Bienvenidos a Beauty Bound en Español con sus hosts Cristal Rubio y mi co-host Claudia Cebes. Y donde, me pueden encontrar a mí en Beauty Pro Bookkeeping, ahora como que no puedo hablar. Sí, Beauty Pro Bookkeeping en Instagram y en todas las redes sociales. Y a mí en Vanidosa Beauty o también Beautypreneur underscore CEO. ¿Cómo se dice underscore? Guión bajo. Guión bajo. Beautypreneur guión bajo CEO. 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 Pero más fácil Vanidosa Beauty. No, pues a ver, ahora de qué vamos a hablar. Pensamos, bueno, siempre, ¿cómo? Tratamos de escoger un tema que tenga que ver con la industria y aparte, no nomás con la industria de las bellas en realidad. Yo cuando empiezas cualquier negocio, ¿no? Sí, yo diría que, pues igual, como tú y yo lo hicimos por mucho tiempo, lo estamos haciendo por mucho tiempo, yo diría que una de las cosas que uno quiere hacer en cuando estás empezando es quieres abarcar todo y quieres comprar todo y quieres gastar todo tu poquito dinero que estás haciendo en comprando cosas nuevas, ¿no? Pero en lo que es los negocios, el mejor modo de hacer más dinero o incrementar el dinero que estás haciendo es utilizar las cosas que ya tienes en vez de andar comprando cosas que no ocupas. Sí, yo digo que es siempre uno, es luego, luego, como dices, querer abarcar todo y no puedo hablar ahora en realidad. Abarcar. Abarcar, 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 abarcar. Ay, como sea. Está bien, está bien, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Ah, bueno. Pero sí, hay veces uno dice, ay, es que quiero tener lo mejor o quiero empezar con la marca más cara o quiero empezar con el sistema más caro. Ya. Y en realidad todo eso, pues, no se necesita y nomás estás tirando el dinero en vez de gastarlo en otras cosas. Y es algo que tú hiciste, ¿no? Cuando empezaste primero, como habías dicho anteriormente, compraste todo y todo lo querías tener y todo lo mejor, pero hay veces que, pues, así no se tiene que empezar. No, o sea, y luego agarras y firmas contratos que de un año. Ya. Como yo para el sistema, era para cobrar, agarré la caja o porque tenía que ser. Oh, tenías la caja, esas cuentas como mil y feria, ¿no? Check out boxes, ajá. Ándale, pero no, yo, a ver, ¿cómo le hago? Ay, no. Pero lo hiciste. Ajá, pero, o sea, por eso ahora digo, no, busquense un sistema que funcione, Square funciona súper bien. Con el de este, la cosita del chip. Ajá, con el chip. Hasta QuickBooks también tiene. Ajá, check out system también. O sea, que hay muchas cosas que ya tienen, y hay muchos sistemas, yo digo, que antes no había, que ahora hay un chingo en abundancia y a veces no sabes ni cuál escoger también. Hay uno que cuesta como 300 y feria al mes, que es Boulevard. ¿A poco sí tanto? Oh, my God, yo pensaba que el mío estaba caro. Yo pago como 80, 90 dólares al mes. Y no, fíjate, es uno, y es bueno, Varro, ¿no? Vagaro. Vagaro, sí, sí. Si te gusta a ti ese sistema. Ay, la verdad como que, pues ya estoy allí, ¿no? Pues sí. Y la cosa es que el otro sistema ya lo tenía usando como siete años. Ok. So, cuando decidí cambiar a Vagaro, después de siete años como que ya hice todo eso para cambiarlo y no lo voy a volver a cambiar otra vez. Pues sí. Pero la verdad como que sí, sí quisiera. Sí. Sí, porque pues hay como unas cosas que no puedes, a lo mejor no sé el sistema muy bien porque apenas tengo como tres meses usándolo y no he tenido tiempo pues de sentarme y ver qué edad. Pero es que siento que, Vagaro, el sistema ese tienes que, si quieres hacer más cosas, tienes que agregar más cosas. O sea, ok, ¿quieres esto? Ok, 10 dólares más al mes. Sí, sí. ¿Quieres esto? Otros 15 dólares más al mes. Ya. ¿Quieres agregar una persona? 10 dólares más al mes. Ya, ya. Entonces, por cada cosita te van agregando al costo. Sí. Y hay muchas, hay otros sistemas que no necesitas pagar tanto dinero para hacer cosas. A mí no, como estilista y cuando estaba trabajando, me encantaba Glass Genius. Como bookkeeper no me gustaba, ¿verdad? Pero porque no se integra bien, más bien no se integra para nada con QuickBooks. Oh, ok. Ni con Zero, ni con ningún sistema de acontabilidad. Ajá. Entonces, por esa es la única razón que no me gusta, porque tengo que meter todo manualmente. Pero de ahí en más, no es por otra cosa. O sea, pero como estilista, ¿te gustaba? Como estilista, me gustaba porque está todo ahí. O sea, puedes mandar tus e-mails, puedes mandar text messages, puedes, o sea, hacer los check-out a todo mundo. Todo está ahí dirigido en esa página. Ya. Entonces, te sale 25 o 30 dólares al mes y ya es todo. Oh, my God, es todo. Sí, o sea que, ponle, Square también es muy bueno, pero también ya te agregan para todo. O sea, todo tienes que pagar. No, y luego aparte de eso, como que no tienen para mandar depósito. La puedes mandar, pero tienes que hacer tu invoice separado y luego no se integra con la cita. Oh, ok. Entonces, tienes que mandar tú el invoice y luego tienes que chequear cuál es la cita de esta persona, si lo pusiste en nombre diferente. O sea, es un cochinero. Oh, ok. Es un cochinero. O sea, que en eso no funciona muy bien. No, no. Ah, no. Y vagar o sí, ¿no? Vagar o sí. O sea, en cuanto mandas el depósito, haces la cita, y haciendo la cita puedes mandar el depósito desde allí. Entonces, cuando la gente paga el depósito, automáticamente se deduce de la cita. Oh, ok. Y eso es lo que era más importante por nosotros. O sea, ya viendo ahorita, pues como que ni modo, ¿verdad? Porque otros siete años, porque oh, my God. Es mucho estar buscando y viendo y haciendo todo esto. Como yo ahorita el sistema nuevo que estoy, bueno, que estoy aprendiendo, no tanto que estoy usando, es el de Jane. Ok. Jane, pero parece que ese sistema es más como para las injectors, o para más, o sea, médico, o también med spots. Oh, ¿y por qué es más para ellos? En la manera que está el sistema, en realidad todavía no lo he, o sea, no me he puesto bien para mirar bien todo lo que puedes hacer ahí, pero es como lo hacen, como lo promueven, es para med spots. Y luego Mevo, le estoy agarrando un poco la onda, pero también es otro sistema que sale carito. Sale como 200 dólares al mes también. Entonces, pero todos estos, yo digo, bueno, para mí, yo no los agarraría, pero eso soy yo. Pero si fueras un salón a lo mejor ya grande y con más gente, ok, sí te conviene, ¿verdad? Ya. Pero así hay muchas cositas que en realidad de los sistemas que yo digo que tienes que hacer bien tu, ¿cómo tú? Buscar bien la información y research antes de meterte y decir, ah, este es el que quiero porque sale 300 dólares y es el que me va a hacer el mejor. Y exactamente, porque hay gente como que, por decir, si tú conoces a alguien que tiene un salón y tienen estas listas en comisión y a lo mejor tienen como 6 o 8. Y dices, no, pues como ellas están utilizando este servicio, pues yo lo voy a utilizar también y pues no es para ti. Hay unos que cuestan como 10 dólares. Ajá. El Square Curve es gratis. Es gratis. No, para hacer citas, ¿verdad? Sí. Ya, pero ya si ocupas otra cosa más. Ya si quieres, para hacer citas es gratis, es checkout, es gratis. Pero ya si quieres que manden el text reminder. El recordatorio. Ajá. Entonces ya es cuando te sale 29 dólares al mes. Ya. Que también no es mucho. No, no, es barato. Ajá. Es barato. Bueno, pero pues, o sea, eso es una de las cosas. Otra cosa que yo diría es, y te digo porque viéndolo, porque también como soy estetician, ¿verdad? Ajá. Vi mucha gente que en cuanto salen de las escuelas quieren comprarse la máquina más cara, ¿no? Hay unas como, por decir de facial, ¿no? Sí. Las que nada más sacan, ¿cómo se dice este? O, ajá, las de vapor. Las de vapor. Las máquinas que solamente sacan vapor. Esas cuestan como de, como 150, ¿no? Ajá. Y hay veces que uno como que quiere agarrar la más cara y te vas a una de 1,200. Que sí, es de vapor, pero también tiene esto y que tiene esto. Y la verdad que no lo vas a utilizar. Pues, sí. Y esas máquinas cuestan como 1,200. ¿A poco? Yo pensaba que eran, o sea, que todas eran como 100 y feria. No. Y yo te digo porque yo tengo una. Y también, y te digo, y si nada más es para vapor, si estás haciendo faciales básicos, pues, no ocupas todo lo demás. Pues, sí. Y hay veces ni lo, ¿lo usas tú? Ay, yo no. Ahí está, pues, ahí está bien bonito. Pero se me la sabe, ¿verdad? Sí, sí. Lo agarré para la escuela, ¿no? Y luego tenía alguien que me dijo, no, pues, no me lo puedo prestar porque lo voy a usar yo para faciales. Ajá. Y yo ya sabiendo que como, es el que tiene 12 cosas, ¿ok? 12. So, aparte de 12, tiene como un lugar para que pongas tu, tu agua. Ajá. Y otro para que pongas como tus cosas sucias y así. Oh, ok. O sea, según es muy fácil, pues. Pero sí, es de vapor y luego también tiene la lámpara. Ajá. O magnificadora. Manificadora. Ajá. Y tiene como, pues, otras 10 cosas, ¿verdad? Ajá. Pero no vas a usar eso y está bien grande. O sea, mejor si es de vapor. Si vas a hacer faciales, nada más compra el de vapor. Pues sí, ¿para qué necesitas todo el otro pedo? Ya, ya. Ni lo vas a usar. No. Y luego también, ¿qué es otra cosa como que compran muchos? Los productos. Ajá, los productos. Sí. Yo digo, por más que, o sea, sí hay productos que sí están bien chingones y todo lo que quieras. Pero yo digo que tiene, ay, no sé. O sea, es una, que es buen, o sea, sí es bueno tener el producto porque como estilistas siempre nos dicen en la escuela. Lo que siempre dicen es, asegúrate que, que siempre, que ninguna de tus clientes se vaya de tu silla sin producto. ¿Para vender? Sí. Ah, ok, ok. Entonces, que tienes que tener todo el producto para vender porque es donde va a estar tu dinero. En las ventas de producto. Ok, está bien. Pero también no te vas a enfocar en nomás tratar de hacer ventas de producto en vez de ponerle el esfuerzo también a tratarte de vender tú misma, o sea, tu servicio. Véndete. 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 No, y sí, lo que yo me he fijado y lo que la gente no sabe, o sea, no sé, no sé de como de tintes y eso, pero con nosotros en lo que es los faciales, si no utilizas el producto como en seis meses ya no sirve. Sí, sí. Seis, seis meses, nueve meses y un año. O sea, a lo mejor compras como bien muchas cosas y, oh my God, voy a hacer como mil faciales al día, al día de la última estás haciendo como uno. Entonces, todos esos miles de producto, porque sí cuestan mucho dinero. Pues los últimos los tienes que tirar. Pues sí. Y no, eso es. Y es cierto, porque sí se ven, ¿verdad? Pues sí, y la gente no piensa en eso. O también, ¿la tinta cuánta? Ah, dice, el tinte atrás, puede ser hasta dos años, 24 meses. ¿Abierto o sin abrir? No, abierto, sí, abierto. Pero también, o sea, hay otras cosas que dicen, como los styling products para peinar y todo eso, que el hairspray no tanto, pero como las pomadas o los gels o que los dry shampoos es, hay veces nomás es un año. ¿A poco sí? Yo pensaría como que. Todos, pero la mayoría. Y lo máximo, yo digo que he mirado, son 36 meses, que son, ¿qué, tres años, no? Sí, tres años. Sí, tres años. Y la cosa es que uno, pues, estás esperando que la gente lo compre o lo que tú utilices tú en el cliente y, pues, ahí estás sentado nada más. Sí. Y luego ves otra cosa y dices, ay, déjame comprar esto también, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre le digo a las estilistas nuevas o si están haciendo faciales nuevos o son nuevas, es que decidan primero qué tipo de, para lo que hacen faciales, qué tipo de piel o qué tipo de cliente van a tener, ¿no? Porque si dices, no, ¿sabes qué? No me gusta trabajar con el acné. Ajá. Solamente con, iba a decir las viejitas, pero las viejitas como nosotras. Si vas a trabajar en piel madura, pues, no vas a comprar mucho de ciertos ácidos, ¿no? Igual me imagino que con ustedes, si no vas a hacer extensiones, pues, no compres extensiones o no compres productos para lavar extensiones. No sé si eso existe, pero, ok. Eso sería una de las cosas, ¿no? Como encontrar a lo que vas a especialiciarte y así no tener cosas que no vas a utilizar. Pues, sí, porque a veces te echan todas a perder porque nada que ver. Ya, ya. Y luego imagínate, después de un año, compraste bien muchas cosas, ¿no? Y dices, ok, pues, ¿ahora qué voy a hacer con estas cosas? Y siempre, siempre les digo, traten, lo que yo me gusta hacer, cuando antes, cuando me pasaba eso, es que agarraba todas las cosas y decía, ok, ¿qué de aquí me gusta usar? Entonces, sí, digo, que me gusta hacer por los peelings, me gusta utilizar ácidos, entonces no me voy a poner a hacer una facial relaxante. So, este producto no lo voy a utilizar y a veces que sí, como he tirado miles de dólares de producto. Porque te agarrabas comprando un chingo. Pero sí es lo que te gusta hacer, es los peelings, ¿verdad? Ay, sí, a mí me encantan los peelings. Y mucha gente les tiene miedo. Sí. Les tiene miedo hacerlos, pero yo pienso, es falta de educación, ¿no? Porque no saben usar los peelings. Sí, a mí, yo me he hecho tres peelings, pero nunca en mi viejo me los había hecho antes, porque no sabía en realidad. Yo le tenía miedo también. Ah, pero cuando me los hizo Jackie, bueno, una no arde, bueno, a mí no me arden, a mí no me arden. ¿Qué no te andabas quitando la piel y todo eso? Sí, entonces, ahí sí te ardió. Ah, sí, ahí sí te ardió. Pero es que, mira, una miraba y, ay, se mira, o sea, si bien sabe cómo quitarte la piel. Ah, pues yo pensaba, se quitaba bien fácil, dije, ah, no hay pedo. Ay, a la hora de lavarme la cara, y cómo me ardía, me ardía bien feo y se me volvía otra vez a hacer tío. A hacer cicatriz, por ejemplo, sí. Sí, y así estuve toda, toda esta parte se me hizo, o sea, de que yo me la hacía, me la estaba quitando y me dice Jackie, ¿por qué te lo quitaste? ¿No me dijiste que no me lo quitara? Y ella que te dijo, pues es que no te lo tienes. Sí, pero, ay, pues no sé, le digo, nunca me había hecho yo esto, le digo. Ya. Dice, por eso te estaba ardiendo tanto. O sea, dice, todo porque me estaba quemando la piel otra vez. Sí, pero, o sea, yo no, yo no sabía, o sea, y fue cuando le dije, ok, entonces ahí es donde tienes que ver qué problema, a mí no me dijiste, yo no sabía. Ya. Entonces yo me la quitaba. Dice, ¿cuándo te quemas, te quitas la piel? Sí. Dice, no debes. Le digo, ok, pero pues, me tienes que decir, no te quites la piel, no te quites el, ¿cómo? El cuerito. El cuerito, sí. Pues que uno piensa como, uno hace esto todos los días, como dices, es, 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 a sentido común. Sí. Pero pues, si no estás haciendo esto todos los días, pues no sabes por qué vas a saber. Y aparte, o sea, cuando a mí me enseñaron en la escuela, a mí no me enseñaron peels, o sea, yo no, yo aprendí. Faciales básicos. Ajá. Ajá. Sí, o sea, como cosmetóloga, obvio, aprendes lo que es las uñas, lo que es la piel y el cabello, no nomás el cabello. Ya. Entonces, cuando me enseñaron los faciales, lo que yo aprendí más de facial era también porque iba con la maestra que enseñaba y siempre le decía que me enseñara bien cómo hacer wax. O sea, que ella me diera más de lo que me estaban enseñando. Entonces, lo que aprendí fue por ella. Y, pero tampoco ella enseñaba peels porque no era algo que, ¿cómo que enseñaban en la escuela? Ya, y luego, agarraste tu licencia en California, ¿no? Sí. Ya, y luego allá, pues, quién sabe hoy ahorita, yo te estaba hablando también cuando agarré mi licencia, no nos dejaban usar peels allí. Pero yo sé que unas escuelas aquí sí las dejan. Sí. O sea, no sé si aquí, pues, sí va a ser diferente la ley. Aquí sí puedes. Sí puedes. Cuando eres estudiante. Ah, oh, ok, ok. Ya. Yo digo que dependían, o no sé, en realidad, pero sí los enseñan, ¿he mirado? Sí, edad, sí, sí. Nosotros cuando lo hicimos tuvimos que ir a otra ciudad con una compañía que nos estaba enseñando y, pues, obviamente compraba ese producto y ya te enseñaban cómo usarlo. Pero no nos, nunca nos enseñó, o sea, nos enseñaron a hacerlo, pero no nos dejaron practicar en un cliente. Ok. Que es el modo que a mí me gusta enseñar. O sea, yo cuando enseño peels, les enseño que lo hagan. Sí, 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 sí. Sí, porque si la vas a cargar, que la cagues. La cagues cuando estoy aquí y ya. Ajá, porque qué tal si, ok, nomás les estás diciendo cómo lo hagan y a la hora que se van y lo hacen a un cliente, le hacen el, ¿qué dices? El frost, ¿no? Oh, ya cuando se van quemando el hotel, ya. Ay, no. Porque se les pone así como una capita blanca, ¿no? Ya, bien suave. Sí, ándale, bien suave. Ya. O sea, pero igual si te gusta hacer pillos, pues no compres bien muchas marcas tampoco. No. Y los pillos no duran para siempre tampoco, hay unos que duran como seis meses, otros que duran tres, porque están bien fuertes. Ajá. Entonces, sí, sí. ¿Tú tienes tu propia marca de pillos? Yo tengo mi propia marca, Vanidosa Beauty. ¡Ah! Así que si son estilistas, estilistas, no es cierto, este. Pues también puede, legalmente, sí. Legalmente, sí, pero no lo hagan, porque si no saben hacer, no lo hagan, no. No lo hagan hacer. Pero si saben hacer faciales y ya saben usar los pills, Claudia, en realidad, no nomás tiene su marca de pills, también da una clase para enseñar cómo hacer los pills, que es lo que, eso casi nunca te miro. No, y fíjate que, eso es algo que me gusta hacer mucho, mucho, es como mi, es una, es mi favorita cosa que hacer, los pills. Ajá. Es algo que yo veo como que, especialmente con lo que es el cuidado de la piel. Ajá. Tú sabes que hay muchas cosas que tienes que esperarte, lo tienes que utilizar por tres meses, y el pillo no es así. No. Y yo como tengo, no tengo paciencia, soy como mi mamá, que no tengo, tengo cero paciencia, entonces a mí me gusta como hacer cosas que inmediatamente estás viendo. Ajá. Entonces así cuando tú dices el frosting, el frosting es cuando la piel reacciona de un cierto modo que se ve blanco, ¿no? Y es porque ya estás penetrando la tapa de la piel que quieres penetrar. Ese es el tipo de pills que yo hago. Ah, ok. Entonces, cuando veo eso, digo como, se siente como que automáticamente estás haciendo algo y no tienes que esperarte tres meses para mirar la reacción, ¿me entiendes? O sea que esos pills son, son más pesados que ponle los que usa Jackie. Sí. Oh, shit. Ya, ya, ya. Y esa, cuando te empiezas a descarapelar, ¿es más, o sea, es como más gruesa, más como costrita en vez de la piel? No necesariamente porque, o sea, la costra solamente es de la etapa de la piel, la primera etapa de la piel que es la que uno ve. Ajá. Ajá, la molécula está más pequeña, es más ácido concentrado, entonces, sabiendo utilizar ácido con qué y qué, puedes penetrar más profundo. ¿Y cuántos, cuántos días dura? O yo ya investigando para, ya. A ver, ¿y lo que tengo que hacer, verdad? ¿Cuántos días duras, o sea, pelándote? Lo típico, 10 días, más o menos. Ya una persona, una gente más, como la gente que tiene así como piel de, piel de puerquito. ¿Tocos venido? La piel de puerquito de cocodrilo. Bien gruesa, ¿no? Bien gruesa. Esa gente sana rápido. Ok. Pero para esa gente no puedes utilizar como ácido glicólico porque está muy, no está suficiente fuerte. Ok. La molécula del ácido glicólico está poquita más pequeña, penetra más profundo, pero no es tan fuerte. Ok. Solo que yo hago es que yo combino ácido. Ah. Oh, my God. Me deberías de ver una vez que lo haga. Está suave. Entonces, utilizo como. ¿Deberíamos de grabar un día? Sí. Ajá. Hay que grabarlo. Mira, aquí acostamos a alguien en la cama. A ver, cáiganle. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Trae a Matt. Ahorita lo ponemos en la barba también y todo. Pero, o sea, utilizo ácido glicólico porque penetra más profundo. Ajá. Y luego utilizo como un TCA. Ajá. Encima, que es el ácido un poquito más fuerte. Ajá. Y luego encima de eso utilizo vitamina A, que es otro tipo de ácido también. Y luego ácido hyaluronic acid. Oh, ajá. Hidro. 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 Mira, o sea, ¿sabes qué? A veces tenemos que aceptar que yo nací en el este de Los Ángeles y que no he vivido en México, ¿ok? Porque hablo español, pero así es como hablamos y ya. Sí. Bueno, yo sí, yo sí, estoy nacido en Tijuana. No, sí. Tú sí naciste en Tijuana, pero igual aquí estás. ¿Cómo es? ¿Hidro en inglés? Hyaluronic acid. Ácido hidro... Hidro... Hidrocodri... El cocodrilo. El cocodrilo. Ajá. Se lo tenemos en la próxima, ¿verdad? Ándale, sí. O va a estar en las notas. Ahí en las notas. ¿Ves? Ah, sí. Ahí en las notas. Como dicen, ahí abajito. Ahí abajito. Ah, sí, dame. Aquí la... Sí, dale la... Pero sí, o sea, y a lo que íbamos, a ver, déjame ver cómo voy a regresar de eso. El caso es que yo ya encontré lo que me gusta hacer. Y por eso solamente tengo otros ácidos. Jackie utiliza otro tipo de ácido porque a ella le gusta. Entonces, a lo mejor para ella no necesariamente va a comprar vitamina A. No. Porque el mejor modo de hacer más dinero se utiliza lo que ella tiene. Sí. Ah, ¿ves? Mira, mira. Lo traje, lo traje. Entonces, a lo mejor para alguien que hace faciales deciden, ¿sabes qué? Yo no me gusta trabajar con acné porque hay muchas que no les gusta. Sí. Es mucha responsabilidad. Y es algo que a ella... Le encanta. Le encanta. Y le va bien. Sí. No sé si has mirado el antes y después, una foto que puso. Sí vi. Donde está... Ya. Y, o sea, es increíble. A mí se me hace increíble cómo con puro producto le puede hacer todo eso. Porque hay otras llaves que tienen que tomar que el medicamento, pero... El Lacky Chain. Ajá. Y el Lacky Chain les afecta en otras cosas también. El hígado, ya. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, ella pudo ayudar a esta clienta a que se fuera de... que tuviera... o sea, yo digo, se mira hasta como que le dolía. O como así, cístico. Cístico. Ajá. Acné, cístico. Y ahora su cara bien lisita. Oh, my God. Y con puro... o sea, estar constantemente haciéndote los faciales. Ajá. Que hay veces, sí, uno no tiene la paciencia. Yeah. Pero, o sea, fíjate, esa muchacha dijo que ya le habían quemado la cara en otra parte. Ojo, ¿a poco sí? Sí, o sea, ya le habían hecho faciales en alguna otra parte, que era un... es un lugar muy conocido y muy high class. Muy... Al rato me dices. Al rato te digo. No, pero, o sea, y le chingaron la cara. En vez de ayudarle, le quitaron layers más profundos. Le cicatrizaron. Ajá, y le lastivaron más de lo que le ayudaron. Entonces, cuando ella fue ya con Jackie, iba un poco... o sea, como que no sabía en realidad si... Sí, iba a decir, oh, ya. Sí, entonces dice que ya... por eso es... o sea, le encanta todo eso. Y digo, de la piel madura, aunque no le guste, me lo tienen que hacer porque... Porque lo ocupo y ya. Porque lo ocupo y ya. A veces, a lo mejor alguien como Jackie, ¿no? Por decir, si tienes el don de trabajar con la piel de acné, y a lo mejor te gusta también trabajar con la piel madura, o la piel que se va viejeciendo, ¿verdad? O sea, la misma cosa... Hay que decir madura, ¿no? Madura con piel madura. Digo, aunque... porque tan siquiera algo tengo de madura, de ser madura, ya que la mente no... Nada más la piel, con eso tienes. Nada más la piel, con eso tengo, es... Nunca maduro. Ah, pero aquí estamos. Por aquí, ¿verdad? Aquí le seguimos, le seguimos. De algo nos está sirviendo. Pues sí. Entonces, a lo mejor ella... para ella no sería buena idea seguir comprando como productos para piel muy joven. Ya ves que hay productos que son como para teenagers. Oh, sí, sí. Para muchachillos y muchachillas. Ándale, sí. O para piel sensible. O para piel sensible, Vía, porque esa es una especialidad, trabajar con piel sensible. O sea, a lo mejor ya no vas comprando productos para eso. Sí. O sea, vas comprando a lo que tú miras que vas creciendo. Pues sí, la verdad que sí. Y siempre es mejor no abarcar tanto. Sí. Y ser especialista en... En una cosa. En una cosa. Y yo era algo que, fíjate que también cuando tenía el salón, hacía, o sea, hacía tintes, cortaba pelo y aparte hacía uñas. Oh, my God. Pero era porque al principio, en cuanto salía de la escuela, lo que más hacía era uñas porque yo sabía... Pero sí te gustaba, ¿no? Me encantaba hacer uñas. Ajá. Entonces, pero era porque me encantaban las dos cosas, pero cada que salía también era de esas de Product Junkie. Oh, te gusta comprar de todo. Sí. Entonces salían la... Y hay tanto. ¿De uñas? Sí. Salían cada mes o cada tres meses, salían colecciones de pintura de uña, de OPI. Oh, okay. Y salió, me acuerdo, que la de Gwen Stefani, ah, pues ahí fui y la compré. Que salía la de Mustang, ah, pues ahí, ajá. O sea, que comprando un chingo de pinturas de uñas que, en realidad, hay veces ni las abría porque eran más como colección. Oh, my God. O sea, que ese era mi, como, y siempre, de todo, es que encuentro algo que me gusta y no quiero ni usarlo. Pero llegó el momento que, okay, no, lo tenía que usar y aparte porque compraba según para vender, que salió de la Hello Kitty, ah, también. Ajá, ¿y tú lo vendías? Sí, y la cosa es que uno tiene que ver como su negocio como una compañía y una compañía tiene que hacer dinero. Sí. Entonces, cuando andas gastando todo eso porque te gusta ver, pues, ahí se va el dinero. Y al último, en vez de gastarlo como en marketing o algo así. Ándale. ¿Era? Sí, o porque yo compraba, decían, ya iba a Salon Centric, ¿verdad? Que aquí es RDA. Salon Centric es RDA. ¿Es la misma compañía? Oh, no, güey. Yeah. Y Armstrong es Cosmoprof. No, güey. ¿Y por qué le cambiaron? No, no. O sea, que, mira, aquí en Texas no puede haber otro Cosmoprof. O sea, tiene que ser Armstrong. Yeah. Hay un, uno que gana, tiene tres años, que es Salon Centric, pero está en el 1604. ¿Está lejos o qué? Sí, está un poquito lejos para Stone Oak, parece. Ok. Ajá. Pero Salon Centric es dueño de los RDAs y antes eran franchises. ¿No? Ajá. Entonces, el RDA que está en la San Pedro por el 410, ese RDA también era un franchise y era un dueño que tenía tres RDAs, pero ahora ya se los compró otra vez. Oh, ¿a poco sí? Yo no sabía que era la misma compañía. Porque yo cuando traté de comprar en línea de Salon Centric, no podía. No, no podía. Decía que no, eran como tres estados a donde no llegaban y Texas era uno. Sí. Oh, ok. Sí, porque no pueden, o sea, no quieren competir, pues, con ellos mismos. Ajá. Sí. Entonces, ahora, no estoy segura, pero parece que ahora sí ya puedes comprar de Salon Centric. Oh, ok. Entonces, cada que salía una venta en Salon Centric, decían, oh, y que si compras seis tubos de pintura, te damos el apron, el mandil. Ah, pues, ahí iba. O que si compras 12, te damos una clase gratis. Aunque no las necesitaran, así las compraba. Entonces, tenía un chingo de producto que para cuando cerré mi salón, me acuerdo cuando, o sea, todo el producto que tuve que sacar y mucho lo tuve que tirar también, porque ya se me venció después. ¿Y es, ves? O sea, que iba a ser. Cuando me vine para acá, también compré toda, pero ahí sí porque iba empezando y porque donde trabajaba, o sea, donde agarré mi estudio, que era en solo Salon, cuando yo entré me dieron, eran cuatro semanas gratis por entrar, más aparte, 400 dólares. Para producto. Oh, wow, no way. Entonces, yo por eso soy tan, o sea, yo digo como loyal, como, o sea, con esa, con Salon Centric, con Soled Salons, porque, o sea, me ayudaron bastante a la hora que yo fui y renté mi estudio, que muchas veces dices, ok, está más caro, pero si tú divides las cuatro semanas gratis que te dan, más los 400 dólares, ponle, le sacas cuenta cada semana cuánto te sale, más el dinero eso, en realidad cuánto estás pagando. Si lo divides en los 12 meses, ¿cuánto estás pagando al mes? No es mucho, o sea, se baja la cantidad, pero mucha gente se va a los otros, que porque están más baratos, pero no te dan las semanas gratis, no te dan tampoco el producto gratis. Entonces, cuando me dieron producto gratis, yo compré la línea entera de Pulp Riot, porque era el producto que a mí me gustaba. Y ya sabías que lo que ibas a hacer, como, porque ya sé que no te gusta cortar pelo. No. No. Entonces, cuando compraste tu producto, ya sabías lo que ibas a hacer y sabías que lo ibas a cortar. No. O sea, y si cortaba, si necesitaba hacer trim, obvio, sé cortar pelo, pero no, pero si era una cliente que en realidad, o sea, es que en realidad quiero el corte de pelo también, ok, entonces era el corte de pelo. Pero mi enfoque era tintes. Pero no es como si alguien va a venir nada más para cortar pelo, tú eres como que voy a hacer colores y ya si. ¿Sabes cuándo eran las únicas que aceptaba cortes? Cuando en realidad, ok, cuando empecé, sí los aceptaba porque tenía que hacer build up. Y empecé a decir, tenía que pagar la renta. Ándale, también. También, también. No, pero tenía que ir, o sea, ¿cómo iba, o cómo me iba a promover yo? Ya. Sin tener nadie en mi silla. Entonces empecé con cortes, aunque te digo, o los blowouts. Pero tú ya sabías que, o sea, en cuanto tenga ya mi clientela, esto ya no lo voy a hacer. Sí, y sí, así fue. Cuando me pedí un corte, oh, es que no tengo, o sea, no tengo ninguna cita disponible. Ya. Pero para los tintes sí me gustaba. Entonces toda mi, la marca era Paul Bryant porque era la que me gustaba, era con la que me habían enseñado, no en escuela, pero cuando estaba, cuando trabajaba para Slam Centric. Ya. Aprendí de todas las marcas y fue la que más me gustó. Y luego allí también, cuando trabajas allí también te dan clases gratis, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, y luego allí era, tienen una posición que se llama Beauty Guru, y de, cuando eres Beauty Guru, te mandan a Beauty, ¿cómo se, era Beauty Camp? No, ¿cómo era? Boot Camp, Beauty Guru Boot Camp. Entonces, ibas una vez al año, nos mandaron a Orlando a aprender de todas las marcas. ¿A poco así que suave? Ajá, y de todo lo nuevo que iba a salir. Entonces, por eso sabía yo de mis productos. Por eso, también yo digo que por eso ya en la segunda vez, ya no gastaba un chingo de dinero en lo que necesitaba. Y fíjate que eso me acuerda de, ahorita que dijiste que te moviste de salón. Yo he tenido, me he movido una, dos, tres, con este estudio que tenemos es cuatro. Oh, shit. Y la cantidad de cosas que digo, ¿por qué compré esto? Sí. Dude, like. Es cuando agarras la onda, ¿verdad? Es cuando agarra, y la verdad, porque cada vez que me movía de estudio, decía, ok, voy a comprar hasta decoración. Ajá. Y es como que vas a un lugar y dices, oh, mírame, este me gusta, pero nada más porque te gusta no quiere decir que te lo tienes que comprar. No. Ajá. Y eran cosas como que, y nada que ver, nada que ver, y luego cambias de modo de que vas a decorar. De estilo, ajá. De estilo, y ahí se quedan las cosas. Entonces, las cosas que tuve en el primer estudio, no todas se movieron al segundo. Y luego del segundo, no eran las cosas que me moví al tercero, y del tercero, ya cuando me moví para acá, no me, vendí el estudio completo. Ajá. Pero todavía tenía las cosas del estudio primero y segundo. ¿A poco? Sí, eso, hasta ahorita tengo, en mi garage tengo cajas, cajas, y a todo esto, yo maquillaba, empecé maquillando en esto, hace ya como 14 años, 15 años, empecé maquillando, y dime dónde está mi maquillaje, quién sabe, o sea. Ahí es otra cosa que también gasto en maquillaje. Bien, mucho, porque piensas que vas a maquillar de todo. Ajá, y no. Y no. No. Porque yo también era, tenía mis kits así también un chingo. Y sale caro. Sí, y luego para que los tengas que tirar. Y luego, ¿hace cuánto maquillaste tú? Me imagino que alrededor de, cuando yo lo hice, ¿no? Como 10, 15 años. Sí, y todavía, antes de venirme, todavía estaba maquillando. Oh, ok, ok. Cuando, antes de venirme, pues, yo digo que eso fue lo que se me hizo más difícil cuando nos vinimos, porque era cuando apenas estaba empezando. A maquillar. No tanto a maquillar, pero más estando en sets. Oh, yeah. Y es lo que a mí me encantaba. Estar en sets. Ajá, entonces, pero yo les dije, yo siempre había dicho, con que tenga mi nombre en una película, con que salen los créditos, con eso tengo. Ajá. Entonces, no, o sea, tan siquiera eso sí lo pude hacer. Ya. Ya, bueno, pues, nos tenemos que mover, ok. Y pensé que no lo iba a volver a hacer. Entonces, cuando llegaste aquí, decidiste ya no maquillar. No, porque no quería maquillar para bodas. Ya. No me gusta. No, pues, aquí no, aquí no hay como mucho a... De cine. De cine, ¿no? No, entonces, pensé que, también eso, pensé que no había, que no iba a encontrar la manera de poder volver a maquillar. Ajá. Entonces, se me quitó como el, se le quitó el encanto, pues, sí. Ya. Pero, me acuerdo que, bueno, ahora que empecé con los, con los chiquillos en el teatro, y cuando dijeron que necesitaban a alguien que les ayudara, ahí es mi, ¿cómo? Ese es mi outlet. ¿O todavía puedo seguir maquillando? Ya. Es diferente maquillaje, obvio, pero de todos modos es algo divertido. Pero ya no ando comprando un chingo de cosas. No, y ya el maquillaje. ¿Te acuerdas? Creo que cuando yo y tú estábamos maquillando, era como la época de, de Mag, de este, ¿cómo se llama? Todas estas, cuando salió Morphe. Ándale, sí. Era el mismo compañero cuando salió Morphe. O sea, cuando todas eran, todas, todo, medio mundo estaba maquillando. Y luego eran los youtubers. Y IMAX, ¿te acuerdas de IMAX? Uy, a mí también. Uy, como me caían gordos. O sea, era, para mí era como, estos pendejos me saben maquillar y están andan con su pinche todo blanco aquí abajo. Ya. Todo blanco aquí abajo. Y, y tanto, tanto que se ponían y decías, esto no, uno como profesional, esto no lo puede utilizar. ¡No, hombre! Este, Jotillo, nada más lo está haciendo en su casa. Ándale. ¿Eda? Fíjate, a mí, no sé si alguna vez se tocó tener que maquillar a una novia y que te dijeran, oh, es que lo quiero como en el video de YouTube. Es que a mí no me hiciste así el, 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 el contouring. Y me acuerdo que le dije, es que no lo necesitas. Ya. O sea, lo que miras en YouTube, ajá, le digo, lo que miras en YouTube, ellos lo estaban haciendo para su forma de su cara, pero es que yo así lo quiero. Digo, es que si te lo hago yo a ti así, tú no tienes ese shape que ellas tienen. O sea, nada que ver. Nada que ver. La perdí, o sea, fue su trial y ya no volvió. Ya no volvió. Está bien. Yo no iba a hacer ese pedo. Ya, y esa es otra cosa que sí me, me, como, cuando empezó todo eso, la época de que, y la cosa es que cuando se metieron, empezaron a meter muchos, muchos muchachos a hacer maquillaje en YouTube, ellos estaban maquillando para ellos. Sí. Nosotros tenemos, como mujer, tenemos la cara diferente. Sí. Ellos se tienen que hacer obvio snatch. Todo, o sea, para que se miren más femeninos. Y muchos de ellos hacían transformaciones de, ahorita ya no tanto, ahorita los hombres que maquillan se maquillan. Ya como ellos. Como mujer, pues, un poquito más. Ajá. Pero antes, los hombres que estaban maquillando, se maquillaban como drag queens. Ajá. Y ese maquillaje es completamente diferente. Sí. Qué frustración, ¿no? Cuando uno maquillaba y digo, ay, quiero como este, pero, o sea, no es lo mismo cosa. No, 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 no. No sé si tú llegas a ver a Mac Daddy. Oh, my God, ya se me había olvidado de Mac Daddy. Ajá. ¿Qué pasó con él? No sé, pero ya ves que había sacado él su propia línea de highlights. Yes. Ah, pues, eso yo era también, o lo tengo que comprar. Ajá. ¿Para qué? Pero digo, o sea, está suave, ¿verdad, el producto? Todo, todo. Ajá. Es que si te gusta el maquillaje, si te gusta lo que es de la belleza, todo está suave. Sí. Pero no puede uno andar comprando todo. Y hay veces uno compraba, bueno, por lo menos yo sí compraba a veces el maquillaje, que ni siquiera era, o sea, no lo iba a usar todo. Ya. O cuando era la hora de taxes, me acuerdo que nos llegaban los taxes, nos íbamos siempre a Las Vegas. Y con los niños a comer o a andar allá. Y me acuerdo, siempre caía durante mi cumpleaños que nos llegaban. Ajá. Y me acuerdo, es un año, nos llegaron, ajá, pues, nos fuimos a Las Vegas y tenía, ya ves que en la Mac, si eres profesional, te dan el 40%. Ya. Ajá, pues, fuimos a la Mac. Me acuerdo, compré la Zucca bag de Mac. Oh, shit, ajá. Oh, pues, ándale. Y yo bien contenta, ¿verdad? Con mi bolsa. Y luego todo el maquillaje, según yo, porque hoy iba, era mi regalo de cumpleaños. Estabas en Mac. Pero era bien poquito. O sea, fue un chingo de dinero, pero, y con el 40% todavía. Ajá. Y después que lo así, o sea, que lo ponías, dije, ¿a poco fue tanto? En tan poquito. Ajá. Y así, o sea, es, uno, a veces sí es excesivo con lo que compra. No, y luego te digo, la cosa es que este, estamos en una industria donde, eh, a todas las que estamos aquí nos encanta todo esto. Ajá. La gente con la que trabaja, son mujeres, son tus amigas, puedes hablar, yo y tú podemos hablar de maquillaje, entonces, nos encanta estar aquí. Pero, o sea, es difícil no comprar las cosas. Te digo, miras algo, si te gusta hacer peelings, miras algo de peeling que tú sabes que no vas a usar. Ajá. Pero ahí va uno. Y lo compras. Y lo compras. Miras una máquina. Ándale. Que quieres comprar. Y la compras. Y dices, ah, ¿por qué? Ándale, si ya. Ajá. Sí, porque las máquinas de tatuaje, yo no necesito a otra. No, no necesitas más. Pero me compré una. Ya. Ayer estaba viendo un video de una muchacha que me gusta como hace la ceja, ¿verdad? Ajá. Y sacó cinco máquinas de la marca Mast. Ajá. ¿Verdad? Cinco o seis, son seis máquinas, creo. Y la estaba sacando y dije, oh, my God, miras. Le dije a Brown, mi esposo, mira, todas esas máquinas, creo que quiero comprar otra. Y no la ocupo, pero dije, si ella tiene seis, yo también quiero tener las seis. Mira qué colección tan bonita, ¿no? Pero al último uno solamente utiliza una o dos máquinas y ya no ocupas tantas. Porque es cierto, o sea, pero es que se miran bonitas. Sí, qué bonitas se ven. Ay, bien brillosas. Ándale, ándale. Sí. Yo la que agarré era porque trae rosita. Ay. Sí. O sea, esa fue, obvio, aparte porque le puedes cambiar los settings, que puedes hacer lining, y aparte puedes hacer shading con la misma máquina. Ya. Pero lo que me vendió fue que traía rose gold. Ya. O sea, pendejadas. Sí, yo compré una máquina que era negra. Ajá. Y luego la sacaron en rosita. Y también la compré. Y también la compré. O sea, todavía me pasa, no tanto, ya no tanto, pero sí me pasa. Y la cosa es que, como te digo, estamos en algo que nos encanta hacer. Lo tenemos, la capacidad de hacerlo todos los días. Sí. Sí. Oye, ¿sí es cierto todavía? Ahorita que estás diciendo, ya ves que yo tengo mi máquina para imprimir los trensos en... Ya. Ajá. Ajá. Pues es que miré otra bien suave y la compré, la tengo para la casa. ¿Y qué? ¿Por qué la compraste? ¿Por qué está...? No, porque, o sea... Ah, pues para tener una en la casa y otra en el estudio. O sea, pero no la ocupas. No. Yeah. Like, ¿por qué? Pero qué suave, pero qué suave. Salió algo nuevo. Sí, y luego es wireless. Ajá. Y luego puedo imprimir de mi teléfono. Oh, no, eso sí. Y ahí también, ¿verdad? Justificándote. Y luego trae, o sea, tiene una app. Viene con la aplicación. Oh, my God. Entonces, de ahí... Mira, mira. Oh, wow. ¿Y qué es eso? Lo que me gusta, ¿qué es eso? Es como un video de qué. Te está enseñando, o sea, se está abriendo la aplicación. ¿Ok? Como aquí fue la que me... Imagina que suave se habla en la aplicación. Sí, pues me la llevé para California. Oh, ok. Entonces, porque dije, ¿cómo voy a... Si voy a tatuar, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a hacerle esto? Bueno, se estaba en una máquina. Ajá. Entonces, ni modo que me voy a dar la pinche máquina del estudio, que está bien grandota. Ya. ¿Está más chiquita? Está del tamaño de... Yo digo como de este tamaño de aquí. Ajá. Así de lo largo. ¿Cómo un pie? Pero así. Oh, ok. Está chiquita. Ajá. O sea, está de lo ancho. Ajá. Y está así de ancho. Y de lo grueso, está como así nomás. Entonces, casi está igual que la otra. No, la otra es una pinche máquina así. Y luego así. Y esta está así de... Ajá. Y así delgadita. Ok, eso, mitad de gruesa. Ajá. Y no tienes que estar adivinando. Ya ves que le tengo que adivinar a cómo, a qué medida es el diseño y todo eso. Entonces, ahí te dice, esto te va a imprimir dos pulgadas. Ajá. O te enseña la medida del papel. Ajá. Y ahí tú, y te dice, ok, sí, las dos pulgadas y por lo que sea. Oh, o sea, si alguien literalmente te dice, ok, quiero dos pulgadas por dos pulgadas, o sea, y le pones tú. En vez de, ves que ahí lo imprimo y luego sale bien grande el pinche tatuaje y luego ahí voy otra vez a hacerlo a la mitad. ¿Y puedes moverlo en qué parte del papel sale? Sí. Oh, no, entonces sí vale la pena. Sí. Pero, o sea, son cosas que digo para hacer mi trabajo más fácil. Ya. Entonces, ahora estoy, ok, tengo que llevar la otra máquina al estudio y traerme la otra porque está más grande. Ya. Y traerme la, ya nomás cuando necesite la chica, pues me la llevo, ¿verdad? Pero es, o sea, es wireless, la cargas y ya, no tienes que andar conectándola ni nada. Ay, pues sí vale la pena. Ajá, yo también. O sea, pero son cositas de sí que yo digo, ok, son. Pues mira, ok, hay que decir por decir a alguien como tú. Lo necesario. Lo necesario. Eso yo pienso que sí es necesario. Si te va a cortar el tiempo, quiere decir que estás haciendo más dinero. Sí. Si algo se ve más bonito, pues a lo mejor no. No, pero si, como la máquina que yo compré en Rosita porque la tenía negra, pues no, eso no vale la pena, ¿no? Pero tú lo que acabas de hacer es que cortaste tu tiempo. Sí. Entonces estás haciendo más dinero por hora. Por hora. Es que es fácil se justifica. No, pero así se justifican las cosas. Es una inversión mejor. Sí. Ajá. Si te, si vas a, no necesariamente a ahorrar, pero si vas a, tienes la capacidad de hacer más dinero, entonces vale la pena la inversión. Sí. Si tienes una máquina que saque al vapor y esta otra máquina saca al vapor pero está más bonita, pues. Pues compra la que. Pues compra la que está más barata, ¿no? Sí. O sea, sí. Y es cierto, o sea, a veces no, y no hacemos eso por lo mismo de estar, de querer lo más bonito. Ya, y luego es que somos mujeres y luego estamos en la belleza, o sea, es difícil no hacer eso. Como también otra cosa que allá ahorita, ¿verdad? Lo que, que he comprado diferentes marcas de, de Niro, de las agujas para la máquina. Ajá. Por lo mismo, porque hay unas que se escurren bien mucho. Ya. No importa cuánto le subas la aguja o. Está más grueso el tubo, ¿no? Ajá. Pero se liquean bien mucho a la hora que estoy delineando. Ya. Y hay otras que no. Y una que tengo es del Wasp, pero la que es blanca nomás, esa me chispotea bien mucho. Y la que tiene como un, tiene, no sé qué es lo que, para agarrarle, pero es un plastiquito. Oh, tiene grip. Ándale. A carajo. Ah, esa no se liquea para nada. Oh, ok. Entonces, y luego tengo otra que es de la marca Mast y también me liquea bien mucho cuando estoy delineando. Y que ya le he tratado de un chingo de maneras. Y nada más no. Y nada más no. Ajá. Ajá. O sea, que también hay veces uno sí gasta el dinero porque estás calando a ver cuál es lo que te va a funcionar mejor. Ya. Y sí, hay veces sí necesitas, pero si estás comprando, como dices, nomás porque se mira bonito o porque, ah, pues me gustó, aunque no vayas a usar, ah, pues es que cualquier pendejada, ¿verdad? Ya. Y sabes que, y eso viene también, o sea, obviamente con la experiencia, ¿verdad? De lo que vas a hacer y todo eso. Pero estaba hablando yo con una muchacha que es estetician. Ajá. Ajá. Entonces, lo que yo le estaba tratando de comunicar es que, ok, eres estetician, quieres abarcar todo esto. Ajá. Pero si te pones a pensar qué tipo de faciales quieres hacer, en vez de comprar todo este producto, por decir, en vez de gastarte mil dólares en producto, porque el producto cuesta caro. Sí. A lo mejor nada más puedes gastar trescientos. Entonces, así recaudas tus fondos que gastaste más rápido. Sí. Entonces, estaba hablando con ella porque, o sea, si me pagas para ayudarte, te voy a ayudar. Ajá. O si me haces preguntas, pues te voy a contestar del modo mejor que yo puedo con mi experiencia, ¿no? Y le dije, era lo que yo haría. Lo que deberías de hacer tú es de que, en vez de tener 20 faciales, especializaste, 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 no, no. Especialista. Hazte especialista. 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 Ajá. Ah, ok. Pues eso, en tres faciales que haces muy bien. Sorry. Ay. Es que yo le estoy haciendo replay. En mi cabeza digo, especialízate. Especialízate. Ándale. Especialízate. Especialízate. Ajá, especialízate. Sí. Ya. Hazte especial. Espelúzate. Especialízate. 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 Especialízate en menos faciales, ¿no? Entonces vas de mil dólares de producto a trescientos. Y imagínate viendo una página donde ves que haces tres cosas en vez de hacer mil cosas. Y se ve mejor para el cliente. Y lo haces mejor porque estás mejorándote en tres cosas en vez de mejorarte en diez. En diez, ajá. Y luego me dice, ya, pero me gusta cómo se oye el nombre del facial. Dije, oh my God, ok. Ya no te puedo ayudar. Hasta ahí como que digo, no sabes qué, mejor utiliza tu tiempo para otras cosas. Ándale. Y yo también. Sí. Porque yo me frustro. O sea, si me estás pidiendo ayuda, déjame ayudarte, pero tienes que escuchar. Y hay veces es lo que pasa. Se pone la gente a buscar ayuda. Y cuando escuchan lo que no quieren escuchar, dice, ah, no, pues entonces no lo quiero hacer de esa manera. Es que lo estoy haciendo de esta manera y así me funcionó. Ya, pero o sea, te funcionó porque tuviste dos clientes que si le cambias así y puedes agarrar diez. Imagínate cómo, o sea, hay que poner en comparación In-N-Out, ¿ok? Ah, ok. Y Whataburger. Se va a enojar la gente. Me vale madre que se enoje. Se va a enojar la gente. Que se enojen. Aquí estamos divididos. Ah, jajaja. Y bueno, aquí en este estudio no estamos divididos. Aquí en este estudio no. No estamos divididos porque aquí le vamos a In-N-Out. Tengo ganas de una hamburguesa. A lo mejor me voy a cobrar. Sí. Porque ya le dicta que dijiste. ¿Verdad? Sí. O sea, pónganse a ver el menú de In-N-Out, que muchos de aquí de Texas sí se quejan de que el menú de In-N-Out, que no tiene nada, que es ok, pero ese es el enfoque de In-N-Out. Ya. In-N-Out tienes tu hamburger, tu cheeseburger y tu double-double. Pero es lo mismo, ¿no? Nada más se van poniendo más carne. Pero es, o sea, o la número uno, la número dos o la número tres. Ajá. Entonces, ¿qué quieres? La plain, la double. Y ya si quieres extra, no está en el menú, pero puedes poner una 3x3 o una 4x4. Ya. Entonces, ok, vas al Whataburger y te quedas mirando al menú de que está un pinche menú gigante que puedes agarrar no sé qué tanto pedo, que en realidad la carne bien seca, la comida bien fea, a mí tampoco está bien fea la comida de ahí. Y, fight me. Aquí estamos. Aquí es la que quiera venir. La que quiera venir. No, y luego me dijo este round, la otra vez dijo, no, estamos, estamos de que queremos encontrar lo que le gusta a la gente de Whataburger, ¿verdad? Ajá. Entonces, ordenó una hamburguesa. Y sí estaba, es que la primera vez que nosotros la ordenamos, yo cuando ordeno una cheeseburger, ordenamos una cheeseburger y nada más el queso y la mostaza. Ajá. O sea, yo pensaba que cuando ordeno una cheeseburger viene con todo y ya si te digo que no quiero pecos, pues no le pones pecos, ¿no? Anyway, ordenó esta hamburguesa y dijo, quiero con esto, esto y esto y esto. Y la hamburguesa estaba mejor que la primera vez que lo tratamos, pero a mí me supo a Burger King. Yo no miré como nada especial. Bueno, y es lo que no entiendo, pero es, o sea, es la comparación que uno se da también a la lista de servicios que uno da. Sí. Ok, entonces, ¿vas a dar servicios como In and Out, que son como tres, o vas a dar veinte mil como Whataburger? Ya. Yo no quiero ser Whataburger. Yo tampoco. Así que en mi lista de servicios nomás hay dos. Ya. Ajá. Y pues. Y ya. Y ya. O sea, no necesito más. Pero ahorita ya estás agregando otra cosa, ¿no? Estás haciendo. Ya son tres cosas lo que haces. Bueno, tres. Pero todo viene junto porque es el servicio al cliente. Sí. Entonces, yo diría como que si quieres, si estás haciendo puro facial y no peelings, ¿no? Ajá. Y te dice tu cliente constantemente, ah, no haces peelings, no haces peelings, no haces peelings. Pero es lo mismo, estás en lo mismo y tú sabes que tus clientes pueden utilizar un peel. Entonces lo puedes agregar. Entonces lo puedes agregar. Entonces allí sí vale la pena gastar dinero en una clase. Gastar dinero en unos productos. Ajá. Y agregarlo a tu menú. Pero si nadie te está pidiendo, pues antes no lo agregues. No lo agregues porque nadie te lo está pidiendo. No. Y luego si dices, es que todo mundo me lo está pidiendo y nomás sois un cliente, no mames. No. Mejor no. Y pero también te tiene que gustar, ¿no? Porque a mí si alguien me pidiera pestañas y siempre me preguntan, siempre, siempre, siempre me preguntan. ¿Y no te gusta? No me gusta, no me gusta. Lo hice por mucho tiempo, no me gusta, no me gusta. Es bastante tiempo lo que se dura, ¿no? Sí. Y las enseñas todavía, ¿no? Sí, las enseño porque, o sea, lo sé hacer, pero yo ya tengo la paciencia desde que empecé a hacer cejas, ya ves que uno se está moviendo más y eso. Ya no tengo la paciencia de estar allí por dos horas. Ya no la tengo. Es cierto, es que uno te mueve para acá. Te mueve para acá, mueves a tu cliente, estás platicando y con las pestañas, pues es diferente. Sí. También te gusta hacer el laminado de pestaña también, ¿no? ¿O no? El, la, el enchinado, el no laminado, el laminado de la ceja. El enchinado de la pestaña, sí, me encanta hacerlo. Sí. Ya, ya. Y lo hago muy bien. Digo, hasta ahorita no conozco a alguien que lo hace mejor que yo. Y si alguien me quiere pelear, vengan, aquí estoy. Vengan, aquí estoy. Aquí estoy, ensanante. Ay, ya, y te tengo que hacer las tías. Ya. Sí, ya las traigo todas. De Tejaban. Sí. Y mira, y traigo rímer ahorita, pero. Antes de que me vaya, antes de que me tenemos que hacer cita. Sí. Y siempre lo hablamos y no lo hacemos. No, porque siempre andamos en chinga. Y luego ya cuando estamos platicando, nos sentamos, como la otra vez que estuve ahí en tu, en tu estudio, estuvimos hablando más de qué es lo que vamos a dar aquí en, en el podcast. Porque, aunque no lo crean, sí nos sentamos a platicar bien de cómo vamos, o sea, cuáles, cuáles son las estrategias. Estrategias que vamos a tratar de, o sea, implementar. Ya, ya, y me acuerdas de decirte de otra cosa también. Ok. ¿Ves? Son muchas cosas. Son muchas. Ya. Pero sí, las pestañas, sí. Eso sí es otra cosa que me gusta hacer. Pero eso yo le digo, lo que yo siempre recomiendo es que empiecen con dos tipos de servicios, ¿no? Sí. Tu primario y tu secundario. Y el enchinado de las pestañas es mi secundario. Ok. Entonces, tengo dos cosas que hago, que es el enchinamiento de pestañas. Enchinamiento. Enchinar. Enchinar, pues, enchinar las pestañas, ¿verdad? Permanente. Permanente de pestañas. Permanente de pestañas, sí. Entonces, ese es mi servicio B. Y si te fijas en mi Instagram o en mi website, lo ves, pero no lo ves tanto. No. Lo que miras es las cejas. Porque es lo mío. Y las pestañas, te digo, me encanta hacerlo, lo hago rápido, pero no es mi número uno. Entonces, lo hago si quieres. Sí. Y lo hago en 20 minutos. Súper rápido. ¿A poco? Oh, ya. Y las pestañas en chino. Lo hago muy bien. Vas a ver. A ver si es cierto, ¿verdad? No más me cuentes. No, sí, sí. ¿Alguien se los habías hecho? No me acuerdo a quién. ¿Qué miré? ¿A quién? Pues a Sam. A Sam también ocupa, ahorita las tiene también de Tejama. Sí. Ella sí las tiene así bien. Sí. No, la de ella está bien larga y las tiene así como de camel. Ajá. Tapándole los ojos. Ay, entonces, aquí me acuerdo. No sé si te acuerdas de un lamb, un borreguito. Era un puppet en los 90. Sí. This is the sign. No, no. Ya, 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 ya. That never ends. Sherry, ¿se llamaba la señora? Parece, ajá. Lamb Chop. Lamb Chop, yeah. Lamb Chop. Ah, sí, tenía las pestañas. ¿Te acuerdas de sus seis? ¿Cuándo dijiste? Lamb Chop, sí, 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 sí. Ándale, cuando dijiste, me acordé de eso. Oh, ok, yeah. Las pestañas así. Las pestañas de Lamb Chop. Hasta le tapaba el ojo. Sí, ni tenía ni ojito, nada más le tenía las pestañas. No, no, la pinche pestañas. Ajá. Oh, my God. Y ahora te me acuerdo de eso. ¿Eso cuándo salió en los noventas, Edad? Sí. 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 Eso ya, yo lo empecé a mirar, yo digo que ya como un poquito más en medio de los noventas. Ya. O más adelantito. Pero ella tenía tiempo ella también. Sí, pero fue cuando ella hablaba inglés. Ya. Y ya le entendía la borreguita. Sí, ya le entendía la borreguita. Antes de eso no le entendía nada. Oh, my God. Sí. Pero no, esos, a ver, esos son los tips, yo digo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, lo que yo siempre les digo es que tienen que ver si van a hacer más dinero, si les corta el tiempo, y si es algo que de verdaderamente ocupan o pueden utilizar lo que ya tienen. Y aparte de hacer más dinero, ¿cuántos servicios te van a tomar para que mires otra vez ese dinero de regreso? Porque imagínate comprando un peeling que dicen, ok, pues este peeling cuesta mil dólares, pero en cuanto lo abres te dure dos meses. Algo así, ¿no? Entonces no tienes la habilidad de sacarle. Entonces tienes que asegurarte que tengas, o sea, que puedas ver tu, tu, como regreso de dinero. Sí. Ajá. Y pensar todo con estrategia. Sí. Porque a veces si no, ya vas a valer por lo mismo, como dices. Lo usas dos veces, si fueron mil dólares, ¿cuánto dinero le sacaste? Y créanme que tengo muchas de esas cosas en mi garage. Que dices que no le saqué nada. No, no, ya no he comprado nada, ya no compré nada. No, ya no. Sí, o sea, tomen, ¿cómo? Tómenlo, o sea, de nosotras que ya la hemos cagado. Ya. ¿Eh? O sea, que yo digo que muchas veces damos nosotros nuestras opiniones sobre las cosas o tips por lo mismo, de que ya lo hemos pasado. Ajá. Y pues para que no tengan que cometerle unos errores. Sí. Sí. Hay veces como que quiero agarrar a alguien y decirles, no lo hagas, no lo hagas, ya lo hice. Sí. Pero pues cuando la gente no quiere escuchar, pues no escuchan. Entonces chínguense. Chínguense, sí, pues sí. Sí, así de fácil. Así. Pero pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Y ya saben dónde seguirnos. Estamos en Spotify, en YouTube y Apple Podcast en español. Beauty Bound en español. Beauty Bound en español. Sí. Ok. Ok. Bye. 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 Bye.